200 personas con salarios, que varían desde 3.000 hasta 80.000 mensuales. Hoy, en Cámara Abierta, presentaremos revelaciones de ex empleados que cuentan las condiciones puestas por algunos parlamentarios para poder conseguir una plaza. En corridos parlamentarios y en voz baja, pero que es un secreto a voces, se conoce que para conseguir una plaza en el Congreso, en la mayoría de casos, no se pasa por un examen de actitudes. Basta con estar de acuerdo en dar una parte del sueldo al diputado asignado y el personal femenino muchas veces sufren de acoso. Sin embargo, nadie se atreve a denunciar por temor a perder su trabajo y a represalias. Hoy, protegiendo sus identidades, presentamos testimonios de lo que se sabe, pero que nadie quiere hablar públicamente en el Congreso. Y es una constante que viene desde hace varias legislaturas. Cuando ya se había entregado el informe final del proyecto de ley para el cual ellos me habían contratado, me hablaron. Ya se acercó a mí un diputado y me dijo que les parecía mi trabajo, que si yo quería continuar como asesor, ya en los próximos meses iba a... y tenía que dar la mitad de mi salario, o sea, de los 7 mil quetzales que yo estaba devengando, dar la mitad, pero que era por un tiempo más o menos no muy prolongado, solo en lo que ellos lograban conseguirme una plaza para que yo ya estuviera como un asesor presupuestado dentro del Congreso para poder ya tener, percibir prestaciones y que en ese momento prácticamente yo iba de alguna manera a recuperar lo que había, lo que había aportado, no lo acepté. Muchas secretarias se quejan, ni a mismas hablan, lo que pasa es que es muy delicado que alguien lo diga abiertamente, de acoso sexual, o de otro tipo de acoso, de acoso laboral. Los salarios bien remunerados y lograr una plaza permanente es el sueño de muchos empleados en el Congreso de la República. Cada año reciben un aumento salarial proporcional. Hay conserjes que llegan a ganar más de 18 mil mensuales, una secretaria ejecutiva 15 mil, un mujer que es el encargado de llevar documentos al parlamentario, 10 mil quetzales. Hoy, bancadas minoritarias impulsan el regular estos excesos. Cada diputado cuando viene, contrata personal y después busca la manera de formalizarlo o de dejarlo presupuestado bajo el renglón 011. Todos los diputados por ley tenemos derecho a un staff de tres personas contratados bajo el renglón 022, que este es un renglón que es por un contrato anual o el periodo que uno estipule de un año o menos. Lo que ha sucedido es que se ha dado mucho de que el personal que viene con un diputado después es presupuestado y ya queda como personal permanente del Congreso de la República. Eso está haciendo que el Congreso cada año tenga una carga más elevada. Cambios en la ley interna de legislativo y el impulso de la carrera administrativa son dos opciones que se empiezan a discutir. Firmamos un convenio de cooperación para hacer tres cosas concretamente. Un diagnóstico para determinar la situación de los contratos laborales de las personas que trabajan en el Congreso de la República y en base a los resultados de ese diagnóstico vamos a proponer reformas a la ley orgánica del Congreso y a la ley del Servicio Civil del Congreso de la República, las cuales vamos a discutir en audiencias públicas y en base a las propuestas y a lo que se recoja a las audiencias públicas presentar ya las reformas definitivas para que se discutan en el Congreso de la República. ¿Estarán dispuestos los parlamentarios a romper las redes de corrupción que han permanecido ocultas por años? ¿Aceptarán que el personal contratado sea por capacidad y no por pago político? ¿Son algunas de las interrogantes que se esperan despejar?